... Esta es la casa de la señora que se tomó el terreno y nos cerró el portón. Aquí les muestro, Carabineros no ha hecho nada, la gente no ha hecho nada y la señora tiene amenazada a mi abuelo, 87 años, de que igual la va a matar. La vida es cruel, mijo, y es cruel cuando un ricachón quiere pisotear a un pobre. La señora Gestruy señala que ella recibió amenazas hasta de muerte por parte de ustedes. No, yo soy franco, yo no amenazo. Entrada al camino de mi casa, no puedo entrar porque a una señora se le ocurrió poner un candado y no nos dejan entrar. Pero las amenazas y el maltrato que a uno con 87 años le larguen media docena de perros de este tamaño... Tuve que llegar ayer, tuve que poner candados de seguridad en toda la casa, cosa que antes nunca había tenido que hacer en este lugar, o sea que vivíamos tranquilos. Amigo, usted es callado. Vive ahí con su pareja y con su hijo y se creen los matones. Dos versiones, dos realidades, un conflicto entre la señora Gestrudis y la señora Isabel que se arrastra hace cuatro años y que tiene expectante a todo el sector del cajón del Maipo. Siempre me dicen groserías y que me vaya, que ellos son los dueños, que yo estoy molestando. Es esa onda siempre. La señora no razona y se lo dije ese día, señora estoy tan enferma. Señora, ¿cuántas veces se lo he dicho? Las veces que ha venido al conflicto. Las amenazas y las groserías ya las paso de largo. Te voy a matar, me dijo, y te tengo que sacar muerta. Y se los juro, y donde vaya. Con ustedes es Gestrudis Krukel. Tiene 87 años y vive en esta casa ubicada en el fondo del Almendro Sector 5 en San José de Maipo. Vivió toda su vida aquí, un terreno de 5.000 metros cuadrados que compró su padre allá por el año 30. Cuando mi padre compró aquí, él construyó. Lo primero que se hizo fueron estos dos portones. Porque hay dos portones, porque el ferrocarril corría entre dos cercos. Entonces, él hizo dos portones y aquí está él cuando recién se termina. Este era el portón que estaba al lado de la calle, aquí está el portón que está más arriba. El que vemos en la imagen es su padre. Mi padre. Su padre que compró este terreno. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Del 30 y algo. Pero en 2009 todo cambiaría. Le arrendó la casa del acceso del terreno a un viejo conocido, pero el caballero falleció en 2016. Y su mujer, la señora Isabel Barraza, se habría resistido a abandonar el domicilio. Este es el punto de partida de un gran conflicto. Porque se había casado con don José hacía poco tiempo. Ya. Entonces ella, con ese papel de casamiento, ella exigía derechos. Y la ley se los daba. O sea, ella dijo, bueno, yo enviudé, entonces me tengo que quedar en esa casa. No, yo tengo el contrato agarriendo de don José, así que ustedes no me pueden echar porque la ley me ampara. Getrudis acusa hostigamiento, que la han amenazado y amedrentado, que se siente presa en su propia casa, llegando a instalar cámaras de seguridad para ver lo que sucede en el terreno. Porque estoy muy amenazada y muy maltratada, tengo que ver lo que pasa en la puerta. ¿Cuál es el portón? Si nos puede señalar un poquito ahí. ¿Cuál es el...? Este es el portón que ahora está cerrado con una piola y un candado. Ya. Y no puedo entrar ni salir. ¿Usted no puede ingresar por ese portón? No puedo entrar ni salir. Y no me puedo ni acercar. Porque me gritan grosería. Me... me... Claro, le insultan. Me insultan. Y esa es la casa que le arrendó en primera instancia a don José, ¿cierto? Sí, pero era mucho más chica. Ella la amplió por todos lados. O sea, yo tengo mucho miedo porque, por ejemplo, una noche me tiraron piedra en el techo. Yo no sé quién fue. La cámara no lo tomó. La gente aprende a hacerle el quita a las cámaras. Pero las amenazas y el maltrato que a uno con 87 años le larguen media docena de perros de este tamaño, porque esta señora tiene un cerco de perros alrededor de la casa. Y de repente los suelta con cadena y todo. ¿Qué le ha dicho a esta señora? ¿O el hijo? ¿Qué le dicen a usted? Siempre me dicen groserías y que me vaya, que ellos son los dueños, que yo estoy molestando. Es esa onda siempre. Y con mucha, mucha grosería. A tal nivel que su nieto Kurt, de 33 años, dejó Santiago para irse a vivir al lado de su abuela, teme por su cuidado y seguridad. Mira, a nosotros nos ha pasado que la señora tiene muchos perros. La señora, hoy en día, bueno, hace dos días nos tapó el estanque de agua. Otras veces encontramos uno de los perros muertos dentro del estanque de agua, intencionalmente, para que nos envenenáramos con el agua. Pero claramente necesitábamos conocer la otra parte de esta historia, conocer la versión de Isabel y de su hijo. Esta es la casa en cuestión. Este es el acceso al terreno. Rápidamente salió Sebastián, el hijo de Isabel. Hola amigo, buenas. Disculpen, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Oiga, una consulta. Queríamos hablar con la señora Isabel. Usted es el hijo, ¿no? Sí, yo soy el hijo. Perfecto. Esto es para saber un poco lo que está pasando, que hay una problemática con el terreno. Claro. ¿Qué pasó? ¿Podría hablar con usted? Segundo. Cuando él fallece, la señora nos echa del lugar, ¿ya? Creyendo que nosotros queríamos que era el terreno de la de ella, y mi mamá va a consultar a un exalcalde de San José para ver dónde, algún arriendo, porque nosotros no somos delincuentes, como ella dice, ¿ya? Nosotros andamos buscando un arriendo. Y el exalcalde dice que no nos fuéramos de aquí porque esto es un terreno fiscal. La señora Gestruy señala que ella ha recibido amenazas hasta de muerte por parte de ustedes. No, yo soy franco, yo no amenazo, ¿ya? ¿Y tu mamá? No tampoco, porque es una persona de 65 años. ¿Tu mamá? Que me vaya de aquí, que deje la casa. Entonces yo, como no tenía dónde irme, pensando que realmente era de ella, pensando que realmente era de ella, yo me desesperé y empecé a buscar para irme. ¿Ya? Y me encuentro con un exalcalde de San José de Maipo y le digo, ¿por qué no me ayudáis? Le digo, yo estoy en un problema, tengo que irme de donde estoy. Le dije yo, le estábamos arrendando a esta señora, le dije yo, y me dijo, Isabel me dijo, ándate, como éramos, nació y criado desde joven, me dice, ándate a Vizcacha, habla con la étnica Armona, me dijo, y porque ese terreno es fiscal, ese terreno, años que está expropiado. ¿Quién le dijo eso? Un exalcalde. ¿Usted habría provocado un incendio, que usted le corte el agua y que usted le ha amenazado de muerte a la señora Gestruy y a la familia? ¿Es así eso? No, se lo juro por mi Dios que estoy mirando, soy una persona creyente, creo mucho en Dios, porque gracias al Señor estoy parada. Acá, bueno, yo, usted tiene algunos perros amarrados en estos momentos, ¿por qué razón tiene estos guardianes? Por la seguridad de que ella me mandó a, las veces, las veces que me mandó, la primera vez que me mandó a pegarme con sus trabajadores, ¿ya? Y ahí decidimos tener perros, más perros, porque teníamos una pura perrita, nomás que ella nos envenenó a la perra de la noche a la mañana. ¿Usted reconoce que usted le prohíbe el ingreso a la señora Gestruy? Sí, yo le prohíbe, mientras tanto el tribunal determine qué va a pasar, que el tribunal determine qué va a pasar y que ella retire el portón. Le dijimos que retirara su portón. Ella tiene el entrar al fondo, la tiene por allá. ¿Pero qué ha dicho la justicia ante este problema? Precisamente en 2017 se realizó un juicio de precario, el cual se adjudicó Isabel, pero ahora existe otra denuncia civil en curso por arrendamiento. Efectivamente, aproximadamente en el año 2017-2018 existió una causa ante el juzgado civil de Puente Alto en que la señora Gestruy demandó a la señora Isabel para que haga abandono de la propiedad que ocupa en la orilla del camino del volcán. Este juicio fue perdido por la señora Gestruy debido a una información errada que provino de la dirección de vialidad de Cordillera. Y este oficio señalaba que la señora Isabel ocupaba una franja de un terreno fiscal, cosa que en definitiva fue falso porque nunca fue de esa manera. Pero esto no termina aquí, porque en febrero del año 2020 la señora Gestrudis decidió interponer una denuncia civil por arrendamiento en contra de la señora Isabel, un proceso que está hasta el día de hoy. Y que la señora Gestrudis demanda la restitución de la propiedad que ocupa actualmente la señora Isabel Barraza, producto de que la señora Isabel ocupa esta propiedad por un contrato de arrendamiento que existió entre la señora Gestrudis y el marido fallecido de la señora Isabel. Este juicio en la actualidad se encuentra en trámite. Un conflicto que no para y que tienen una verdadera pugna tanto a la señora Gestrudis, quien asegura que Isabel se debe ir del sector porque corresponde a su terreno, mientras que la contraparte ha sido enfática que se trata de un terreno fiscal y que no tiene por qué irse del lugar. Completísimo informe de Pablo Jutronich, está en la transmisión Claudio Roja, a quien le agradecemos que se nos sumen muchas preguntas para Claudio. ¿Qué significa el juicio que explicaba el abogado? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién se está pasando de la línea? ¿Cómo se va a resolver de manera pacífica, dialogando? Este conflicto que tiene dos personas, disputando un terreno, un espacio que no se sabe bien si es fiscal o no, ¿quién se está propasando? Pablo Jutronich, entiendo que Carabineros ha vuelto a ir al sector. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Edu. Bueno, será súper importante lo que nos pueda decir nuestro querido Claudio Roja al respecto, él ya está al tanto de toda esta situación. Y sí, efectivamente, hace no más de cinco minutos llegó Carabineros hasta este lugar. Las imágenes que están viendo en este momento, en vivo y en directo, es justamente funcionarios de Carabineros que están conversando con la señora Isabel Barraza. La dueña, o por lo menos la señora que vive acá en esta casa, en este terreno que es denominado como el terreno de la discordia. ¿Qué pasa en toda esta situación? ¿Por qué Carabineros está en este momento en este lugar? Porque, claro, la señora Isabel señala que la señora Gestrudis, que también llegó hace un rato hasta este lugar, la señora Isabel dice, señora Gestrudis, usted se tiene que ir, usted no puede estar en este terreno, usted no puede estar acá, esto no es de usted. Y claro, por la otra parte, ¿qué dice la señora Gestrudis? Este terreno me corresponde a mí, este terreno es mío, es usted la que se tiene que ir acá de esta casa. Es una problemática, muchachos, que se viene arrastrando, ya lo decíamos al principio del despacho, desde el año 2016, hace cuatro o cinco años, que esto todavía no tiene una solución concreta. Han existido, según lo que nos han señalado ambas partes, amenazas de muerte, que acá hay familias también que han tomado partido de esta situación. La verdad, un problema bastante grande que se está viviendo aquí en el sector del cajón del Maipo, muchachos. Esto comenzó para hacer un contexto, para hacer una idea y sobre todo para la gente que nos está viendo en la casa. Nosotros estamos acá en un terreno que se llama el sector del almendro del cajón del Maipo, ya, y que este terreno lo compró el papá de la señora Gestrudis allá por el año 30, por el año 40. La señora Gestrudis ha vivido en este terreno de 5.000 hectáreas, que es bastante grande, ha vivido durante toda la vida. Ha vivido durante toda la vida acá, en este sector. ¿Y qué pasa? Esta casa, la que nosotros estamos viendo, es la entrada, el ingreso, el acceso al terreno de la señora Gestrudis. Pero, ¿qué pasa? Que en el año 2009, la señora Gestrudis le arrendó esta casa a un viejo conocido. Esta casa que ustedes están viendo en imágenes, la señora Gestrudis se la arrendó a un viejo conocido. Este caballero falleció, este caballero murió el año 2016. Y la señora Isabel, que era la esposa, que era la mujer de este caballero, dice, yo me voy a quedar con esta casa porque me dijeron que esto es terreno fiscal, así que señora Gestrudis, yo no le voy a entregar esto. Entonces, claro, acá nosotros estamos viendo muchos perros que están amarrados. La señora Gestrudis señala que la señora Isabel, los perros se la han tirado encima. La verdad que es una situación bastante, bastante delicada. Mira, en este momento nosotros vamos a conversar con la señora Gestrudis, ¿ya? Ella está hablando con carabineros en este momento. Vamos a tratar de conversar con ella para que nos pueda explicar un poco a grandes rasgos esta situación, esta problemática que se está viviendo. Señora Gestrudis, ¿pueden ir para acá? Un minutito. Oiga, señora Gestrudis, nosotros le estábamos contando acá a la gente en la casa. Usted está acá en el acceso de su terreno, en el ingreso de su terreno. En mi portón. ¿Perdón? En mi portón. Oiga, señora Gestrudis, si nos puede explicar por qué en esta casa vive la señora Isabel. Usted reclama que este terreno, que esta casa es de usted. ¿Cómo llega la señora Isabel para acá? La señora Isabel llegó porque yo le tenía arrendada la casa a don José Castillo. Eso, sí, pues. El año 2009. Sí, y don José Castillo falleció el 2016. Así es. Y ella se quedó con la casa. Ya. Tratamos de... Le respetamos los meses legales, y cuando pasaron los meses legales tampoco quiso irse. Así que ahora estamos en proceso judicial. Muchachos, miren, la señora Gestrudis, ya yo estoy acá con el nieto de la señora Gestrudis, estoy con parte de la familia de la señora Gestrudis. Yo les decía, este es el acceso, el ingreso principal al terreno precisamente de la señora Gestrudis. Pero claro, la señora Gestrudis no puede salir del terreno. Se tiene que dar una vuelta súper larga. Pero como una vuelta importante, porque justamente la señora Isabel tiene cerrado acá el portón. Por esa razón que la señora Gestrudis está detrás de la reja ahora. La señora Gestrudis no puede salir porque ella dice, me siento presa en mi propia casa, en mi propio terreno. Es así o no, usted no puede salir de su terreno. Por eso es que ahora en este momento estamos hablando detrás de la reja. No puedo salir, no puede entrar nadie, no dejan entrar ni al médico, ni ambulancia, ni bomberos. Estamos totalmente aislados del mundo. Aquí manda la señora Isabel, que tiene la llave de los dos candados de este portón. Y nadie aquí vive en familias con guaguas, con niños chicos. Viven cinco familias. Y estamos todos encerrados. Oye, señora Gestrudis, pero han ocurrido emergencias, me imagino, ¿no? Usted señaló que una vez ocurrió un incendio. ¿Qué pasa si el portón, el acceso al terreno está cerrado? ¿Qué ocurre en esos casos? Sencillamente nos quemamos. Nos quemamos, nos queda otra. Y la ambulancia, si no puede entrar, yo tengo problemas de corazón. Me da cualquier cosa, yo me muero. Hay guaguas chicas que se puede ahogar. Puede haber accidente del trabajo, puede haber muchas cosas. Y nos dejan entrar a nadie. Nunca. Con dos candados y dos piolas está cerrado. Y de hecho, mira, son candados, piolas, hay perros que afortunadamente en este momento, don Julita, están amarrados. Usted ha señalado que también, señora Gestrudis, ha recibido amenazas, improperios, han habido conflictos con la señora Isabel, ¿no? Sí, con ella. Y antiguamente, antes que saliera la ley de los perros que había que mantenerlos, me los echaba. Ahora igual a veces los tiene sueltos y salen cinco perros. Pero como no puedo ocupar la puerta, ya los perros no tienen sentido. Pero ella tiene un cerco de perros. Ahí tiene cinco perros grandes. La señora Isabel en este momento, y lo que decíamos al principio del despacho, llamó a Carabinero. De hecho, Carabinero sigue en este lugar. Carabinero está hablando ahora precisamente con la señora Isabel, que vamos a tratar de hablar con ella, por supuesto, para conocer su versión. Ella llamó a Carabinero porque, en teoría, lo que ella señala es que usted no puede estar acá, ¿no? No sé por qué no puedo estar acá, porque hay un recurso de amparo, creo que se llama, en este momento en San Bernardo, en que se pidió, y el mismo que fue a Fiscalía que lo mandó Carabinero, que ella no se puede hacer para mí por un mes. Entonces, es raro que ella me esté echando. Mira, vamos, señora Gestrubis, vamos a tratar de hablar con Sebastián, ¿ya? Vamos a tratar de hablar con Sebastián, con la otra parte, con el hijo de la señora Isabel. En esta casa vive la señora Isabel con su hijo Sebastián. Sebastián, si tú puedes venir para acá un minutito para también conocer la versión de usted, Sebastián. Ella dice, como tú misma dijiste, que ella estuvo aquí desde los años 30, que lo compró en los años 30. El papá lo compró en los años 30. Y resulta que este terreno, aquí puede salir en la franja del ferrocarril, y atrás está el campamento El Sauce. El ferrocarril Puente Alto Cajón del Maipo terminó en 1985. Entonces, ¿cómo ella pudo haber comprado terrenos fiscales en los años 30? Acá Sebastián lo que nos está diciendo es que este terreno es fiscal, que no le pertenece a la señora Gestrubis y que por esa razón ustedes pueden habitar esta casa y pueden estar acá. Claro, mira, resulta que cuando ella nos echó de aquí cuando estaba la pareja de mi mamá. En el año 2016. Claro, ella nos echó de aquí cuando falleció. Entonces, ya nosotros empezamos a buscar terreno porque creyendo que era de ahí un terreno. Entonces, un amigo de mi mamá, que era un ex-alfaz de San José, dijo que no, que esto es una propiedad fiscal. Entonces, yo no me quedé quieto, no me quedé tranquilo. Entonces, fui a hacer las averiguaciones a bienes nacionales. Hice con las documentaciones, con el tema de las coordenadas correspondientes del lugar. Entonces, la bienes nacionales me da un certificado donde acredita que esta es propiedad fiscal. Que no es de la señora Gestrubis. Que no, que es propiedad fiscal, que es de la ex-faja ferrocarril y que está bajo la administración de Vialida. Entonces, de ahí nosotros fuimos a Vialida. Hicimos las gestiones como corresponde, todo legalmente. Entonces, de allá nos da la autorización de permanecer aquí. Pero no como cuidado o nada, sino que nos da la autorización para permanecer aquí, con derecho a agua y luz. La señora Gestrubis nos señala... Sí, Edu, dale, dale, contigo. No, solo una pregunta. Yo sé que tenemos un delay gigantesco, entonces no te quiero interrumpir mucho, pero él dice que el terreno fiscal, la señora Gestrubis dice que el terreno le corresponde a ella, que es de su familia, que lo compara el año 30. ¿Qué dijeron los tribunales en el juicio que se hizo? ¿En qué se han pronunciado los tribunales? ¿La justicia, que es finalmente la que va a poder zanjar esta situación? Sí, mira, yo estoy precisamente acá con Kurt, que es el nieto de la señora Gestrubis, y se realizó un juicio de precario el año 2017, el año 2018, que básicamente este juicio constaba en que la señora Gestrubis con la señora que hablamos hace algún rato, tenía que acreditar que este terreno pertenecía a ella. Sin embargo, ese juicio de precario en primera instancia lo perdió la señora Gestrubis. ¿Cierto, Kurt? Ustedes ha sido, ¿no? Claro, porque se demoró una semana más en comprobar que este terreno no era el campamento del Sauce, sino el campamento del Sauce está 500 metros más allá. O sea, el año 2018 nosotros tenemos otro documento de la fiscalía que dice que este terreno pertenece a mi abuela y no pertenece a la línea del tren. O sea, si ustedes se fijan ahí, en esa parte de ahí, hay restos de la línea del tren. Yo tengo fotos de la línea del tren como pasaba por aquí afuera. La estación está allá, vino un perito, hizo toda la investigación. El problema simplemente es que se ha demorado mucho el juicio y los señores no se quieren ir. Ya. De hecho, por eso Edu, judicialmente, legalmente, ha sido bien engorroso todo esto que comenzó desde el año 2016. Entonces, me imagino que ahí la palabra de Claudio Rojas será súper importante para poder ayudarnos un poco a entender eso. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos de inmediato con nuestro abogado que está en la cuarta región, pero amablemente conectándose con nosotros. Pablo, Claudio, perdón, buenas tardes, amigo mío, gracias por estar en el programa. ¿Tienes claro el panorama? ¿Alguna consulta extra? Oriéntanos, por favor, a todas las personas que estamos siguiendo esta historia. Lo tengo súper claro. Primero preguntarles, ¿cómo me escuchan? Perfecto. Maravilloso. Ya, vamos con todo entonces. A ver, este tema parte efectivamente por una disputa. Primero, la primera cuestión aquí es saber que efectivamente el arriendo se podría haber transferido. Recordemos que se apropía el arriendo en principio un caballero y ese caballero se casa con la señora Isabel. Este caballero fallece. Entonces, la primera pregunta, ¿ese contrato arriendo subsiste o muere con también haber muerto el arrendatario? La respuesta es el contrato subsiste. Por lo tanto, la señora Isabel podía haber seguido arrendando y pagando la arriendo y haber mantenido ese contrato vigente. ¿Ya? En el año 2016, lo que intentó hacer la señora Gertrudis fue un comodado, un precario, perdón, una acción de precario para intentar desalojar a la señora. Una acción de precario tiene por objeto básicamente decirle tú no tienes ningún título para intentar ese terreno y ese terreno me pertenece a mí. Por lo tanto, ándate de ese terreno. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que muy, por favor, la suerte, pero que estuve entendiendo, la dirección de realidad de Cordillera en el juicio acompañó un oficio, un documento que decía que efectivamente el terreno que corresponde a ese inmueble estaba en un terreno que había expropiado durante los años 40 o 50. Te perdimos, Claudio. Uy, el audio. Se nos perdió el audio, Claudio. Los años, expropiaron los años 40 o 50. Ahí quedaron, Claudio. Eso sería tiempo posterior a lo que dice la señora Gertrudis que su padre compró el terreno. Claudio. Continúa. Efectivamente, entonces, ¿cómo? Te volvimos a perder. Ahí sí, a ver. Sí, ahí sí. Sí, ahora sí. Ahí sí, entonces, que se volvió a poner en modo avión y me llaman y me cortan el teléfono. Lo que pasó en definitiva fue que ese terreno, esa panja de terrenos oficios dice que efectivamente el terreno está desplazado en la de la casa de la señora Isabel y corresponde a un organismo público y que por lo tanto pertenece al piso de Chile y que no sería parte del fondo de la señora Gertrudis. Entonces, con ese documento es donde ellos van a todos lados diciendo oiga, esto es un terreno fiscal y por lo tanto no me pueden echar de acá, no me pueden sacar porque este terreno es fiscal y no le pertenece a la señora Gertrudis, sino que le pertenece al Estado de Chile. Según ellos, que el Estado las habría autorizado mantenerse ahí, lo cual me parece bastante extraño porque si es un Estado fiscal, es un bien, ¿cómo se llama? fiscal, en definitiva no tienen ninguna posibilidad tampoco de estar ahí. Eso de que las autorizaron a tener electricidad y agua, la dirección de viabilidad me parece bastante extraño también, pero es un problema aparte, es totalmente distinto a la disputa que hay acá. ¿Por qué? Porque en definitiva cualquier acción que pretenda entablar la señora Gertrudis siempre va a tener problemas que eventualmente ese terreno puede que no sea de ella. Ahora bien, el colega que está demandando actualmente dice que tiene unos informes nuevos que se hicieron como decía el hijo o el nieto de la señora Gertrudis explicando de que se hizo un peritaje, se determinó que efectivamente la franja del tren no pasaba por ahí sino que pasa unos metros más allá y que por lo tanto el oficio emanado de la dirección de viabilidad con millera estaría malo y que por lo tanto esa casa está emplazada dentro del terreno de la señora Gertrudis y por lo tanto ella tiene la posibilidad de poder echarla o en definitiva sacarla de su terreno si es que gana el juicio. ¿Y cuánto tiempo se demora un juicio de estas características? Porque estamos viendo que ya llevan cuatro años en donde ambas acusan malos tratos, situaciones súper desgastantes que le tiran piedras en la noche. Estamos hablando de dos mujeres adultas mayores también que lo están pasando mal. Horrible. Mira, lo que va a ser el juicio lo inició el colega en el año 2020 y dice que no ha avanzado mucho producto de la pandemia que puede ser porque efectivamente muchos juicios quedaron paralizados producto de la pandemia por ejemplo en términos probatorios porque no se podían recibir, por ejemplo, los testigos. ¿Cómo tomábamos los testigos? No lo podíamos hacer por vida digital porque había muchos problemas para saber, por ejemplo, si estaban con más personas o no, si tenían un papelógrafo para estar leyendo lo que tenían que decir. Entonces, muchos juicios se paralizaron y el colega lo que dice es que este juicio está paralizado definitivamente porque está definitivamente paralizado por eso, por el tema pandemia. Ha estado súper lento, un juicio va viendo bien llevado debería demorar entre seis meses a nueve meses máximo y aquí ya estamos hablando que va casi para los dos años, entonces la verdad que el juicio está lentísimo. Pero por otro lado también todo va a depender si es que el peritaje que él tiene logra convencer al tribunal de que esa franja de terreno le pertenece a la señora Gertrudis porque siempre va a estar ese oficio de dirección de viabilidad que dice que esta franja es de viabilidad y sería del Estado y por lo tanto la señora Gertrudis no tiene nada que hacer ahí. Claudio, vamos a volver con Pablo al Cajón del Maipo mantente con nosotros por favor porque estamos con la señora Isabel que también ahí está con algún tipo de documentación. Pablo. Tenemos un libro. Las dos fichas. Tenemos un libro. Sí, Eduardo. Sí. Sí, Eduardo. Allá va al aire. Sí, Eduardo. Acá continúa el movimiento, continúa carabinero en este lugar. Acá ahí está yo estoy con la señora Isabel que está con una serie de documentos de papeles le voy a pedir señora Isabel si se puede tranquilizar un poquito ya usted me señalaba acá en estos documentos que este terreno es fiscal ¿cierto? Aquí está aquí está el documento que este terreno es fiscal ya pertenece a la franja del ferrocarril y sí teoriazo ahí está ahí está joven ¿ah? Es un certificado de avalúo fiscal de avalúo fiscal el otro es el Sebastián tráeme el otro documento Sí Ven aquí Sebastián tráeme el documento El tema que acá la señora Isabel justamente nos está mostrando la serie de documentos que tiene y que le han dado durante todo este tiempo Hay una cosa mira que ellos nos nombran es que ella hizo por favor Pablo ella ante el fisco hizo una demanda ante un trafico en la corte de velaciones ella pidiendo Sebastián Sebastián mira antes de poder conversar contigo no no que te puedes poner mascarilla te espero anda a ponerte mascarilla anda a ponerte mascarilla y conversamos acá ¿ya? Sí se tiene que poner mascarilla obviamente antes de hablar con nosotros no hay una falsa pandemia no voy a hablar contigo si no te pones mascarilla hay que hablar con mascarilla muchachos eso es lo principal es lo más importante oiga señor Isabel ya cuénteme este terreno tal como se lo dije fiscal ya señor Isabel este cuando solicitamos ya bueno Sebastián por favor señor Isabel solicitamos este terreno cuando ella nos quiso echar aquí y provocó el fuego allá me cortó la luz y el agua ya ¿le cortó la luz y el agua a la señora Getrudis? sí me cortó la primera me cortó sin agua y sin luz el agua venía de arriba del fondo ¿le puso contra el chico y lo pedió contra el chico? resulta que ella me cortó la luz y el agua sacó todo y resulta que nosotros me autoriza la CGE poner luz y agua por el terreno por estos documentos porque estos son documentos del fisco ¿ya? este documento dice don Danilo Castillo secretario regional de Vialidad claro eso en el año 2017 lo que pasa muchachos señor Isabel déme un segundito lo que pasa que esto comenzó como les dijimos el año 2016 ha pasado mucho tiempo y la verdad que ha sido bastante engorroso este proceso judicial este proceso legal han habido hartas versiones la verdad porque claro acá la señora Isabel me muestra un documento del año 2017 pero posteriormente el año 2018 el año 2019 esto se ha ido modificando señora si si nosotros usted por el tema de la pandemia escúcheme no hemos podido llegar presencialmente a renovar este documento ya la señorita de Vialidad que es la que me autorizaron la propiedad ya también me dijo señor Isabel esperemos que pase un poquito esta cosa la pandemia para que el director regional de Vialidad me vuelva a recibir como me recibió mayormente y esto acredita esto más que nada no importa pero esto acredita que este terreno es fiscal este terreno pertenece a Vialidad no al fisco a bienes nacionales pero está en manos de Vialidad nosotros nosotros en el reporteo Edu Julita nosotros en el reporteo déjeme contarle también señor Isabel nos contactamos precisamente con bienes nacionales para saber un poco la versión de ello no obtuvimos respuesta no obtuvimos respuesta la verdad que yo estuve reporteando harto este caso hartos días y la verdad que no obtuve respuesta porque como les digo es bastante engorroso toda esta situación la verdad si mira a nosotros nos gustaría Pablo más allá el tema de legal que se está zanjando en tribunales entendemos perfectamente los papeles que nos está mostrando ella entendemos la versión de la señora Gertudis que tiene un perito y esto está avanzando y finalmente tribunales va a definir pero hay algo que creo yo que podría manejarse mucho mejor son dos personas adultas mayores una de ochenta y tantos años ambas la están pasando muy mal pero la señora Gertudis no tiene acceso fluido a la calle y eso me preocupa mucho porque en caso de una emergencia no hay ninguna posibilidad de sacarla de ahí rápidamente si ella lo necesita sin duda